Voces Latinas es brought to you by Lourdes University. Discover a new you. Discover Lourdes University. Voces Latinas celebra el mes de la herencia hispana. Latino e hispano. Hispano y latino. Ambos términos se usan indistintamente en Estados Unidos, pero no tienen el mismo significado. La diferencia radica en las palabras mismas. La palabra latino o latina se refiere a la geografía. Personas que son originarias de Latinoamérica. Incluye casi todos los países en Centroamérica y América del Sur, más algunos en el Caribe. En total son 20 países y algunos territorios como Puerto Rico. El término latinoamérica se usó por primera vez en 1856 por el político chileno Francisco Bilbao. Se usó para describir países en América cuyo idioma predominante tiene raíz en el latín. Idiomas como el español, el portugués y el francés. Es por esto que Belize en Centroamérica y Guyana y Surinam en Sudamérica no son parte de Latinoamérica. El inglés es el idioma oficial de Belize y Guyana. En Surinam se habla holandés y stranantongo. En el sentido más literal, hispano se refiere al idioma español. Se usa para describir a toda persona descendiente de un país hispanohablante. Eso incluye lugares como España en Europa y algunos países y territorios en el Caribe. Excluye países como Brasil y otros de Latinoamérica donde el español no es el idioma predominante. Según el Instituto Cervantes, más de 400 millones de personas mundialmente son de países hispanohablantes. Casi el 10% de esas personas residen aquí, en los Estados Unidos. Son bastantes. Y esa es probablemente la razón por la cual el gobierno estadounidense introdujo el término en el censo del 1970 durante la presidencia de Richard Nixon. Regresemos al principio. Los dos términos no son intercambiables porque no significan lo mismo. Puedes ser hispano si eres de España, pero eso no te hace latino porque no eres de Latinoamérica. Si eres de Brasil, sí eres latino, pero no hispano porque en Brasil no se habla español. Pero sí se puede ser las dos cosas. Yo lo soy. Mi familia es de México, un país latino e hispano. Ahora ya lo sabes. Voces latinas celebra el mes de la herencia hispana. Hola amigos, como se los prometí, estamos aquí acompañados de un grupo de estudiantes y por supuesto con mi mejor amiga aquí, Arsenia Yucli. Bienvenida a Voces Latinas nuevamente, Arsenia. Gracias, muy feliz de estar con mi comunidad latina en este día. Por supuesto que sí. Cuéntanos qué está pasando aquí. ¿Y dónde estamos para toda la gente que nos está mirando aquí en Toledo, Ohio? Sí, estamos en Young's Leadership Academy of Business, queda en la 430 Nebraska Avenue y hoy estamos celebrando el Día de la Hispanidad, celebrando con todos los países que van a venir y que están representados y bueno, vamos a estar comiendo, bailando, cantando, entrevistando a hispanos, etc. Esa parte me gusta. Bueno, yo voy a apurarme mi atuendo ahorita, pero háblanos un poco acerca de tu atuendo. Sí, este es el, Venezuela tiene varios vestidos típicos, este es el vestido típico llanero que es un vestido largo con estampados en la parte de abajo y le puse esto que es la bandera de Venezuela y el sombrero para que combinara con la ropa, pero realmente lo que se usa allá es un sombrero que se llama sombrero pelueguama y como esto es muy costoso, pues este me costó 7 dólares, así que bueno. Pero te ves hermosa, mucha gente que ve tu atuendo y ve los colores hermosos, el tricolor, puedes contarle un poquito cómo se diferencia tu bandera con la nuestra, con la bandera colombiana. Sí, la bandera de Venezuela, de Colombia y Ecuador tienen los mismos colores, solo que la bandera de Venezuela, las franjas amarillo, azul y rojo, tienen el mismo tamaño y tienen 7 estrellas, mi bandera única ahora tiene más estrellas, pero la bandera única venezolana tiene 7 estrellas, la de Colombia, la franja amarilla es doble porque representa que tienen más riqueza que a nosotros. Bueno, y bueno, entonces cuéntanos a quiénes tenemos aquí. Tenemos representantes de México, tenemos a Jesús Salgado, Jesús Salgado está representando México junto de las niñas y mis alumnos de Español 3, que ya casi hablan español, muchos de ellos. Excelente. Bueno, Arci, entonces mira, vamos a dejarlo hasta aquí. Dentro de poco vamos a tener unas entrevistas, sé que tienes al principal y tienes a otras personas para entrevistar, pero me muero de ganas porque esto empiece. Así que invita a todos los que nos están viendo aquí en Voces Latinas a que continúen con nosotros. Quédense con nosotros, no te muevas, porque viene más. ¿Aquí en dónde? Aquí en Voces Latinas TV Show. Ya sabes, quédense allí. Gracias. 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 Well, here is the day, Doctor. So we are celebrating the Hispanic Heritage Month, and we have a huge party today. I'm here with Doctor Barnett. He's the principal. This is Young Leadership Academy of Business. We are in Fort Torrey, Nebraska Avenue, the best school in Toledo, la mejor escuela de Toledo. Traigan sus niños acá. Se los digo que soy profesora, and the teacher here, that's the best school. So I just want to thank Ms. Euclid for all her hard work in putting this together. I think this is a great way for our kids to learn about different cultures. And so she's been super excited, you can already see our kids have had different dishes, they've also going to hear from different speakers from different countries. So this is just a testament to her hard work, and we're just excited about it. So it's a great opportunity. Dr. Barnett dice que es una linda oportunidad para que nuestros chicos aprendan de la cultura, probando la música, la comida, se van a entrevistar a varios representantes de varios países. Y bueno, que esta es la primera vez que lo hacemos. That's the first time we are doing this. Gracias por estar aquí en Voces Latinas, desde Young Leadership Academy of Business. Any other work, Dr. Barnett, before we finish? I'm just excited, so this is my first time doing it. I'm really excited about the music and the different things to offer. So we're really excited about it and I just love having it. So thank you so much, appreciate it. Gracias. 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 Gracias.